Ahora vamos a poner las baldosas del cuarto de baño, dice que lo que tengo que hacer es que no utilice la capa tejado por empezar Tejado fuera Se crea una nueva capa llamada sombreado planta suelo ¿Tiene alguna regla de colores que hay que utilizar? Seguro que si, seguro ¿Creo que es un mandante no? Si, supongo que habrá un estándar para todo el mundo, supongo Para que, porque si no, claro, cada uno lo hace a su manera y no Si, es que ve, tiene unos colores con números, entonces supongo que habrá una tabla Convirtar a la actual Sombreado planta suelo, inicio del comando, sombreado Ahora listamos entetipos Definidos por el usuario Vale En el campo de test de intervalo, cambie una pulgada por nueve pulgadas Ya está Doble para activar También Después de dar clic en designar punto B, simple en una línea y doble en cuadrante Vamos a cambiar aquí Designar punto Agra en un punto del suelo en el baño Anda Digo, lo detecta Aquí Dice Aquí Y aquí Y ya está Y luego dice que le da al derecho Vista prelimina Y ya para terminar hago clic en el derecho otra vez Y se me queda el relleno ese Controlar el origen Del patrón Claro es que el origen No te coincide con como tú quieres Te quedan las baldosas estas Y aquí te quedan metidas aquí Y estas metidas aquí Y si lo bajas un poquito te queda justo Pues para eso vamos a hacer Yo escribí a un profesor Eeeh Me quería un ingeniero Que decía que en Europa estaban normales Que había trabajado aquí Y que las piezas de suelo Pidías que me cuidaban Y yo eso nunca lo he visto No Entonces hay que le da rastreo Punto medio Escribe a SnapBase ¿Esto qué es? SnapBase Ponga el cursor en el punto medio En la línea de pared interior izquierda Ahí No haga clic Pasa la línea en la parte superior de la habitación Y haga lo mismo Me quedo aquí Después mueve el cursor hacia abajo Hasta que esté justo a la derecha El primer punto de rastreo adquirido Que es este Uy Me parecen dos líneas de rastreo Bueno, me parece una nada más Y si esto establece el origen de cualquier tramado O sea que el tramado tiene que estar centrado aquí y aquí Ahí Lo voy a poner aquí Lo voy a dar aquí Ya está SnapBase es la base donde se va a pegar Y ahora Sombreado Esto está en 9 Así que lo pongan 12 Va a ser más grande Doble Designar punto Aquí Y aquí Vista para eliminar Así Y ahora derecha Ya está Ya se ha quedado Dice que está centro De izquierda a derecha Y de arriba a abajo O sea que el centro está aquí Ya para arriba y para abajo Y de izquierda a derecha Finalización de los tramados de los suelos Dice Te digo tipo parque Dice inicio de comando Somco Sombreado Dice que le da predefinido Aquí en el botón examinar Otros predefinidos Dice que seleccione Art Park 1 Muy bien Signo 1 La escala Y el ángulo es 0 Después de la crema Signo el punto U Ahora lo cambiaremos Clic aquí Puerta Y puerta Y está preliminar Parece un poco pequeño Porque aquí sale un poco grande Pulse escape Y ahora en escala 1.33 Como nosotros lo hemos puesto Daría 0.2 A ver cómo sale Está muy grande Igual una vez puesto Le hacemos doble clic Cambiamos la escala 1.1 Cuidado más chico ¿Vale? Más o menos Ahora vamos a cambiar El punto donde se centra Esto Snap Base La línea de umbral Que se extiende a través de la puerta De la licente de cristal Cerca de su punto medio Eso será Aquí está Vale aquí Otra vez Sombrea 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 Definido por el usuario Desactive doble Trevalo Trevalo 0.6 Designar punto Dentro del centro No validad Que es 0.6 ¿Cuál es el problema? Ahora voy a poner 0.6 Y ya está Ahora voy a poner 0.6 Aquí ¿Se puede ver Cambiando? Supongo que sí, ¿no? Le ponemos Angulo 90 Uy Es que están muy juntas Cambio la escala Voy a ponerle No me deja No me deja Cambiarla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O fuera relleno? Escala de sombrea Demasiado O sea que por aquí No lo puedo cambiar Le tengo que dar Botón derecho ¿Por qué no me deja Por aquí? Mire Dándolo al centro Puedo cambiar Mucho más fácil Que de la otra manera ¿Por qué? No me deja Estirando Después de cambiar La escala Podéis Se va a quedar No me deja No me deja No me deja Pues no me織 Pues no me No me No me